Y muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romo de Rosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate y Alianz C3 En el día que muchos me habéis preguntado como hacer la misión del Juggernaut sin recibir daño Veis como nos pone una de las misiones, tenemos que hacerlo sin recibir daños, aparte de hacerlo en un minuto como a 10 o menos Y misión cumplida, vamos a completar esas 3 estrellas de un solo viaje Para ello, mi equipo estrella, Miles Morales, Cristal, Starlord y Black Panther ¿En qué me baso? Básicamente mi estrategia es que Miles Morales le quite la barra de energía Aparte que hagamos daño con atributos porque vamos a utilizar mucho el ataque telaraña eléctrica Así que por eso vamos a utilizar el daño de desequilibrio para bajarle la barra de energía Y el daño por ataque de atributos porque como estáis viendo, este va con atributos, ¿vale? Va con el atributo de descarga ¿Para qué queremos a Cristal? Cristal combina perfectamente con Zinclón, con Miles Morales Lo cual nos va a quitar la barra de resistencia también Y como veis es lo mismo, ¿vale? Básicamente todo para tipo de ataques Seguimos con la estrategia Una vez que le tengamos la barra de resistencia quitada Que por cierto, Starlord le tengo puesto lo mismo, más un poco de daño especial ¿Vale? Que vamos a utilizar a Black Panther Un Black Panther Totoro que le hemos metido fuerza a saco, ¿vale? Todo lo que tengamos de fuerza Se lo metemos a Black Panther Para rematar la faena Os voy a poner ahora mismo como lo conseguí compañeros Porque sinceramente lo intenté comentar encima Pero no me concentraba lo suficiente Y me costaba muchísimo Sé que además La faena que tuve es que me falló el programa de grabación Claro, yo estaba concentrado en la misión Pero como estáis viendo en el momento que le quitamos la primera barra de resistencia Casi, casi es insta-kill Pero bueno, le queda un poquito que Simplemente tenéis que tener un poquito de paciencia Un poquito de cuidado Y como veis, misión completada Una salvajada de Will Habéis visto que le hemos metido muchísimo daño En muy, muy, muy poco tiempo Y además Yo creo que son Isos bastante fáciles de conseguir Por lo tanto Os recomiendo que lo intentéis de esta manera Y espero que de verdad tengáis suerte Porque no os va a salir la primera A mí no me salió la primera No os va a salir la segunda Porque le tenéis que pillar un poco los tiempos Daros cuenta que muchas, muchas veces Lo primero que hace nada más que sale Es un salto Por lo tanto Vosotros los que ibáis saltando O lanzándole la habilidad esa De las telarañas hacia el suelo Son los mejores consejos que os puedo dar Pero sobre todo Medir los tiempos Tener mucha paciencia Porque si lo hacéis alterados Pues obviamente Si os frustráis Más os va a costar Si veis que no lo conseguís Dejarlo Pasar a otra misión Y volver a intentarlo De esta manera Ya os digo que es bastante fácil Habéis visto que lo hemos hecho En menos de un minuto Y sin más Espero que os haya valido Que os haya gustado Si es así No podéis andar de ahí arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy Muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y sobre todo Si tenéis más dudas De alguna misión Que os falte Que la queráis tener A tres estrellas Ponédmelo en los comentarios Y se lo haga La siguiente que haga Aunque probablemente Ya que me falta aquí La de Doctor Extraño En este tiempo Pues la tendráis Y lo antes posible Esta Doctor Extraño ¿Vale? Así que ¡Agur Perur!